Tengo tu pastilla del amor, ¿para qué sirve una pastilla? Para enamorarse Para el aliento Para que penetre más el amor Vívalo, estamos activos, babá Tengo tu pastilla del amor Tengo un caramelo lleno de sabor Tengo ese polvito celestial Que siempre te hace gritar más Tengo un regalito para ti Si abres la boquita te haré muy feliz Tengo ese lugar en especial Donde nadie nos verá jamás Anda, corre, dime ¿Qué es lo que te pasa? Estás como rara, algo desesperada Depresiva, mareada ¿Quieres otra pastilla? Pa' que me tengas ganas Oh, nena Anda, corre, dime ¿Qué es lo que te pasa? Estás como rara, algo desesperada Depresiva, mareada ¿Quieres otra pastilla? Pa' que me tengas ganas Oh, nena Yo tengo un psicodélico cocktail Cuando te lo bebas no vas a creer Todo lo que tú podrás mirar Nunca lo verás igual Anoche te dije Nos vamos, vamos Dentro de ese cuarto Te tengo un regalo Algo que estás necesitando Color anaranjado Que te está sofocando Te cambia La vida te está enamorando Yo tengo tu pastilla del amor Project Funk Tengo tu pastilla del amor Tengo un caramelo lleno de sabor Tengo ese polvito celestial Que siempre te hace gritar Nunca me verás igual Anda, corre, dime ¿Qué es lo que te pasa? Estás como rara Algo desesperada Depresiva, mareada ¿Quieres otra pastilla? Pa' que me tengas ganas Oh, nena Anda, corre, dime ¿Qué es lo que te pasa? Estás como rara Algo desesperada Depresiva, mareada ¿Quieres otra pastilla? Para endulzarte el alma Oh, nena Anda, corre, dime ¿Qué es lo que te pasa? Estás como rara Algo desesperada Depresiva, mareada ¿Quieres otra pastilla? Pa' que me tengas ganas Oh, nena ¿Quieres otra pastilla? ¡Viva la vuelta arriba! Lle peguen ¡Es Arraio!